Que ondas gente como andan el día de hoy les traigo una nueva historia que será la que esté rotando con las series actuales y activas, ya sea de Naruto la realidad del universo esto incluye el visualizando. O de Naruto granjero. Pero sin más yo sé que ustedes vinieron por esto y aquí lo tienen. Naruto el investigador perfecto capítulo 1. Naruto es un joven de entre 19 y 20 años. Su vida hasta día de hoy es agitada, tiene un pelo rubio con unos ojos azules que lo hacen lucir exótico. Para muchas mujeres es un hombre atractivo. Teniendo una característica que hace llamar la atención a primera vista. Son tres marcas de bigotes que cubren sus mejillas con unos 5 centímetros de diámetro. Muchas veces a lo largo del día de esta secreta una especie de líquido negro del cual parecería tinta. Sería el caso si no es que nadie que no sea el joven rubio pudiera tocarla. Siendo el único quien puede tocarlo. Se dice que al momento que este toma los líquidos secretados por sus mejillas estas parecen una forma viscosa de alguna sombra de algún tipo que emanan unas pequeñas motas que se asemejan a polvo negro cual llamas fuesen. Según los investigadores que lo conocen, se dice que lo más cercano que el hombre conoce a este líquido son las sombras. Categorizado como un SCP seguro. Es uno de los principales investigadores de la fundación SCP. El SCP-1792. Es considerado único en su clase. Un hombre humanoide con suficiente raciocinio para ser considerado humano. El SCP-1792 bajo el seudónimo del titiritero de las sombras y el investigador perfecto. Es un ser anómalo con capacidades autoregenerativas que igualan o superan a SCP-682. Se tienen registros que SCP-1792, bajo el nombre de Naruto Uzumaki, posee la capacidad de regresar inclusive cuando cada parte de él aparentemente y existente ha sido destruida por completo. Por norma general cuando este proceso sucede, regresa en un capullo formado de sombras que lo regresan a la vida, cuando el capullo se rompe, cual tinta se escurre a la sombra de SCP-1792 para no ser visto nunca más dejando su cuerpo en perfecto estado. Se dice que desde sus 19 años ya no envejece y como uno de los principales activos de la fundación, se le dio permiso de nivel 5, Taumiel. Es querido por el personal por su actitud burbujeante. No hay registros en los que haya lastimado a las personas sin motivo aparente. Se le conoce por su rasgo noble y dado a los demás. Tiene una inteligencia superior al promedio siendo únicamente por parte sinestésica. Gracias a esta característica es de los investigadores de campo más confiables. Misión actual. Investigar la anomalía SCP-6990. SCP-6990 bajo rango de amenaza Archon, es una puerta que lleva a espacios liminales que se generan de forma aleatoria en un universo cuadrimensional. No hay registro de alguna salida registrada. No maneja patrones aparentes y cada uno es diferente del anterior. Siendo categorizados por pisos. El investigador perfecto se encuentra actualmente en el piso 476. Denominado por el mismo. El cielo en el infierno. Señor, ¿qué puede ver? Escucho el rubio Naruto Uzumaki, por su radio. Este la tomo para proceder a hablar. Parece que SCP-6990 genera mundos y pisos infinitos. Cada piso es diferente al anterior y en este caso, llegue al cielo en el infierno, el sonido de su radio indico que le estaban escuchando. Son nupes carmesís y doradas que están ardiendo en llamas. Ocasionalmente una serpiente con plumas de ave y cabeza humanoide decide atacarme, también hay cabezas humanas que en vez de orejas, están emplumadas y se tratan de matar en contra de ti. SCP-6990 puede ser categorizado como peligroso, pero al necesitar de ciertos requisitos para ingresar. Puedo decir que es un SCP-Euclid o Keter para el caso que comience a abducir a personas al azar. El rubio sonrió cuando casi escuchó a los investigadores anotando a toda marcha. Bien voy a regresar. El joven palmeó sus manos y unas sombras viscosas se crearon cual charco bajo él. Cerró sus piernas que estaban extendidas listas para esquivar a la serpiente gigante, pero al esta no atacar mejor optó por retirarse. Una vez saltó dentro el joven llegó al otro lado del saliendo del portal sombrío con toda fuerza. El chico salió con telarañas sombrías al otro lado que se miraban viscosas al mismo tiempo que humeaban un humo negro. Ya volví, dijo alegre el rubio quien miró a sus subordinados que estaban tras lo que parecía una puerta custodiada por algunos militares en trajes negros. Mientras tenían tiendas de campaña que resguardaban la entrada al SCP-6990. Bien estuve allí el equivalente a unos tres años. ¿Cuánto tiempo fue aquí? Tres años. Pregunto uno de los sorprendidos investigadores. Así es. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí? Fueron dos horas. Bien, anoten eso niños, dijo apuntándoles con un dedo de pistola a forma de broma. Cosa que hizo asentir a sus asistentes en este experimento. Bien entonces yo me regreso a las instalaciones, el chico puso dos dedos en su boca y después sirvo para llamar a uno de los militares. Hey ya he terminado aquí, voy de regreso a las instalaciones. Uno de los soldados vio al chico rubio y asintió. De no ser por la gafete de la fundación le apuntaría con su arma ya que estaba con ropas civiles y estuvo a punto de recriminarle hasta que vio el gafete negro. Bien a ver que tengo en mi lista, dijo el chico que revisó su portapapeles en el que le pedían ayuda o le asignaban una supervisión de cerca a las anomalías. A ver un 166, dijo para sí mismo. ¿Esa no era la mocosa cara bonita de los ojos mágicos? El joven se montó en un vehículo que iba con rumbo a la fundación. No quería utilizar sus puertas en estos momentos, de preferencia quería un día tranquilo y no tenía entre sus planes agitar a todas las anomalías contenidas. Era bien sabido que Naruto era uno de los activos valiosos, el problema es que para muchas anomalías, su manejo de las sombras era como una fuente de luz que ellos seguían cual polilla. Es por eso que por lo general el chico no utilizaba esas habilidades de forma banal y cotidiana. Dentro de lo que cabe por sus obligaciones es responsable de las vidas de sus subordinados, por lo que siempre priorizaba cuidar de estos. El joven iba viendo por la ventana mientras entraban a un bosque, todo con un lago próximo sabía que las instalaciones estaban en las profundidades por eso no pregunto por qué fueron a quedar tan cerca. Posiblemente se estaba dirigiendo a la instalación 81 en el lago Moroe. Prefería las instalaciones 79 en Japón, ya que más que todo se centraban en anomalías como los videojuegos, o los sueños. Por lo que siempre que iba allí era como pasar unas vacaciones en las que comía ramen y pasaba vagueando mientras jugaba alguno que otro videojuego que parecía una anomalía en pocas palabras era una buena vida siempre que se iba allí. Bueno en fin no siempre la vida es buena como para vivir en la instalación 79. De igual forma, su amiga la kitsune sadica creo que prefería Estados Unidos a Japón, ellos tenían unas ideas muy particulares por... Bueno Humeya. Señor ya estamos llegando, el rubio vio por la ventana mientras notaba la niebla que el frío lago generaba de madrugada. Bueno todos los cuerpos acuáticos en general. Disfrutaba esta instalación ya que terminaba su trabajo y salía a dar un paseo. Pero bueno en estos momentos iba a ir a comprobar a 566 quien fue trasladada para que le hiciera una revisión de manera personal. Era entendible. Posiblemente después le pidan que revise a 231 para saber y ver si puede localizar al rey escarlata. Mientras iba en la camioneta iba jugando con unas sombras que creaban una película en escala de grises oscuros y negros para él. Era un niño jugando con su perro. Estaba seguro que utilizar de esta forma las sombras no molestaban y alteraba a las anomalías. Utilizar sus puertas sí. Para trabajar en esto necesitas ser consciente de algunas cosas. Este trabajo es un sacrificio. No es un trabajo agradable. Pero lo peor, nunca sabes en quién confiar ya que en cualquier momento las personas a tus alrededores se pueden quebrar. Él no era capaz de eso. Parecía que la locura era un beneficio del cual él nunca sería acreedor. El hecho de morir constantemente y resurgir de las sombras siempre era doloroso y el dolor no se iba. Simplemente se hacía más y más común, a tal punto que se normalizaba. Noto que estaban entrando a las instalaciones, si era franco consigo mismo, para él no había diferencia entre estar en la luz o en la sombra. Sabía que la noche era su dominio y no tenía por qué querer domar el día. Era fuerte por derecho propio pero su potencial era destacado en la oscuridad. En la noche, la luz no era problema ni mucho menos un limitante para él. Pero debía de admitir que él estaba más a gusto en la oscuridad gracias a su reino. El camión militar se detuvo finalmente en la entrada del O, con él, sus divagaciones. Al bajar del vehículo los soldados lo recibían cual rey. Quizás era porque estuvo dos horas dentro de 6.990, algo nunca antes visto. Pero de nuevo, ese era su trabajo como el investigador de campo más cualificado. Ahora bien, en este lugar tenían guardados algunas de las anomalías más extrañas pero de igual forma, iría a ver a la mayoría para asegurar un mejor avance y evitar la muerte de investigadores. Los clase D le importaban poco. Eran criminales con crímenes tal, que eran condenados a muerte. Para él merecían el trato de ratas de laboratorio que se les daba. Montó el ascensor, ahí dentro notó a una mujer de un cabello curioso. En estos tiempos los colores exóticos no eran nada raro. En el pasado hubo un problema con una anomalía que gustaba de los colores saturados por lo que modificó la genética de varios recién nacidos para normalizar el color. Si mal no recordaba fue a inicios de los 80. En ese momento él tendría quizás un... ¿Quién sabe? ¿19 años? El tiempo ahora le resultaba tan vano que francamente no lo media. Pero notó como la mujer de cabello naranja brillante lo miraba con admiración y lo que pareció algo cercano a anhelo. Sapia lo bien conocido que era. Era importante y para más. Admirado. Al más de una vez sacrificarse para evitar la muerte de alguno de los investigadores. Era lo más cercano al ángel de la guarda para todas estas personas. Finalmente el ascensor se abrió y lo primero que notó fue el olor de los desinfectantes. Lo segundo un olor parecido al de un hospital. Todo el pasillo tenía un tono blanco que ayudaba a evitar emociones ajenas que puedan causar revuelo entre los trabajadores. Después de ver a 166 iría a charlar un rato con su viejo amigo 343. Sin dejar decir una palabra a la mujer que pareció animarse a hablar el investigador tomó rumbo a la sala de contención de SCP-166. Finalmente llegó, tenía un cartel que indicaba su número de encierro y lo que era más importante había un grupo de investigadores que tenían unos portapapeles que estaban listos para anotar su interacción con 166. Entonces, desechó esos pensamientos que traía y palmeó sus mejillas. El acto repentino hizo dar un pequeño brinco a los investigadores por el susto y los nervios. Ante ellos estaba una leyenda de las instalaciones y la fundación. Al nivel de DR.clef o quizás del mismísimo DR.briggs. Bajo su mano se investigaron casos como 001, se logró colocar el equivalente de un GPS el Rey Escarlata. De igual forma se dice que también ha encerrado más de una vez a 106 el viejo y es el único que no solo ha logrado calmar a 096 el chico tímido, sino que también es el único que conoce su rostro. Todo por sí mismo. Inclusive estuvo en los análisis y en la exploración de SCP-169 y quién sabe cuántos otros más. Ya que esos eran los que ellos conocían. Bien muchachos cuento con ustedes, dijo el rubio alzando un pulgar hacia ellos. A todos ellos esto les pareció extraño. No creían que una leyenda viva del calibre del titiritero de las sombras, sería una persona así de relajada. Por lo que muchos solo lograron asentir en afirmación. Bien pueden pasar a la sala de investigación voy a convocar un seguro, dijo mientras extendía el dedo índice y medio, mientras anular y meñique eran sostenidos por su pulgar. Luego puso la mano cerca a su rostro. De un segundo a otro. Su cabello tomó el aspecto como si fueran unas llamas que no emitían luz. Rubio pero parecía ondularse cual llamaradas de fuego dorado. Los investigadores anotaron y luego, la puerta de la sala fue abierta mientras dos soldados lo trataron de escoltar. Naruto desechó esa preocupación y los hizo a un lado para que se quedarán afuera. Los investigadores notaron como el cabello de Naruto iba con un poco de retraso a su movimiento cual o la ígnea, pero siempre sin emitir luz. Finalmente entro a la sala. Lo que lo saludó fue una hembra humana de quizás origen europeo en su adolescencia con rasgos distintivos de los ungulados poseyendo astas, pezuñas como pies y una cola corta que recuerda al reino común. Se dice que a pesar de estas anormalidades obvias, el análisis de ADN no revela rasgos genéticos anormales. Lo que para Naruto era francamente algo normal. Su mismo ADN no mostraba ninguna anomalía fuera de lo normal, lo que era causa de uno de los debates del siglo entre la fundación. De igual forma ahora tenía una charla con la chica que lo miraba con curiosidad. Pero cuando sus ojos chocaron la curiosidad cambió a miedo. Sabía que la movieron a la instalación 81 para su revisión. El SCP-166 por otro lado no tenía problema con el espacio, por lo que le dieron una sala aquí ahora que sabía que le tocaba una charla con él. Hola 166, dijo el rubio que entró animado al cuarto casi vacío. Este solo tenía una mesa y silla, conjunto a una cama y un foco que colgaba del techo. Era un cuarto lo suficientemente grande para que pudiera estar con normalidad y lo que era más importante. Pudieran analizar su comportamiento desde la ventana de observación. Lo primero que notó fue su enorme belleza, era como si lo inclinara a tratar de acercarse más a ella. Podía deducir que para muchos sería como ser empujado a ver a su mujer perfecta, era como si te atrajera y te seduzca solo con estar en su presencia. Es la impresión que dicen tener las personas que trataron con ella y lo que es más importante. Los reportes. Para Naruto seguía siendo una jovencita que podría perfectamente cuidar como una hermana menor al igual que muchas otras anomalías. Y una vez dejabas a un lado toda esa aura de belleza y seducción, la chica parecía emanar una aura triste y desesperanzada. ¿Tienes un cabello raro? El rubio sonrió. Claro. Es por el que puedo verte a los ojos sin problemas, los ojos de la chica se abrieron. Espera que... El rubio se dejó caer en el suelo con una sonrisa. Si te trasladaron temporalmente aquí para un chequeo, la chica inclinó su cabeza por la curiosidad. Estaba seguro que casi vio sus orejas de ciervo moverse en curiosidad por esa afirmación. Entonces ese cabello como el fuego te cubre de mi maldición. El rubio tomó su barbilla. Nope. La chica parpadeó una y luego dos veces. Si me volvía loco. Mi pelo se convertiría en puas que atravesarían mi cabeza para matarme. La chica abrió los ojos en shock. ¿Por qué harías eso? Naruto tomó su barbilla. Porque soy inmortal y desecho la preocupación con una sonrisa. Pero como no me he vuelto loco, eso significa que tú... Lo que sea que hagas no me afecta. Inconscientemente no me afecta, dijo con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. La chica notó como su dedo índice y medio parecían estar cubiertos en alguna viscosidad obscura que serpenteaban hasta la palma pero que luego se perdían de entre su bata de laboratorio. Finalmente notó como el cabello como el fuego volvía a un aspecto normal dorado. Mientras su mano perdía las sombras que lo enrollaban. Tan pronto como se normalizó el rubio cayó de rodillas. Tomó su cabeza mientras gritaba como si le doliese y luego se paró mientras su cabello ocultaba su rostro. Los guardias corrieron preparados mientras los investigadores se ocultaban tras las mesas. Bromeó oro. Sonrió mientras se dejaba ver. Finalmente todos soltaron una bocanada de aire que no sabían que estaban guardando. Pero le dieron malas miradas al rubio. Vamos, vamos, dijo el rubio que trató de apaciguarlos. Ustedes salgan antes que tenga que matarlos porque un descuido, dijo señalando la puerta con una mirada seria. Sabía que si miraban a 166 no habría marcha atrás. Por favor absténgase de hacer esas bromas de mal gusto, dijo uno de los guardias. Naruto alzó una ceja mientras una sonrisa de come mierda se plasmaba en su rostro. Todo para sacar una tarjeta de nivel 5. ¿Qué decían? Porque creo que estaban alzando la voz contra mí cuando claramente les di una orden, dijo el rubio que seguía sonriendo mientras aún señalaba la puerta. Lo que hizo que ambos hombres salieran corriendo veloz y efectivamente. Disculpa la broma es que quería aligerar un poco el ambiente. La chica alzó una ceja inquisitiva. Si pun fracaso total, confirmo el rubio asintiendo. Bueno bromas aparte. ¿Qué tal si comenzamos la entrevista? La chica parpadeó pero la realización la golpeó una vez más. Ella estaba aquí para una revisión. Por lo que en líneas generales. Aún tenía cosas pendientes. ¿Puedo comenzar por tu nombre? Pregunto sin francamente esperar una respuesta sólida. Yo, pero ese silencio y masculleo de la chica le hizo comprender que no lo daría. Soy Naruto. Naruto Uzumaki, dijo el chico quien extendió una mano amiga a la chica quien dudó de tomarla. Bien sin prisas entonces, dijo retirando la mano. Lo que le valió una mirada más tranquila de la chica. ¿Eres mitad un? Dejó colgando la pregunta para ver la respuesta de la chica. Mitad anomalía, más cuyo. Lo que hizo asentir al rubio. ¿Cómo es estar encerrada en lugares como este? La pregunta tomó por desprevenida a la chica. ¿Qué? El chico la vio con una mirada que ella no comprendía, no era lastima. Mucho menos culpa. ¿Era compasión? ¿Cómo es vivir encerrada? Volvió a preguntar esperando su respuesta. Cuando miraba a esta chica sin padres ni familia siendo huérfana. Casi podía ver ese día. Ese incidente. Olía el hollín del fuego, el olor a carne quemada, pero sobre todo, aún recordaba esas risas. Pero mejor sacudió su cabeza para evitar pensar en esas cosas, no era momento de eso. Es, la chica más cuyo una vez más mientras podía ver esa mirada indescriptible en su rostro. Dime. ¿Alguna vez disfrutaste ser una chica normal? La mirada de la joven cambió a una de furia. Que no me ves. ¿Cómo viviría como una persona normal? Lo peor de todo como rayos piensas que podría disfrutar de una vida normal con mi maldición. Sin aviso posterior Naruto puso su mano en su cabeza, luego la comenzó a despeinar. Debe de ser difícil ¿no? Sabes esta instalación se ubica bajo un lago, comenzó lo que hizo alzar la ceja de muchos, la chica incluida. Verás ocurre algo muy interesante ya que mi especialidad es el manejo de sombras, dijo el chico que hizo un perro y un gato de sombras que comenzaron a caminar al alrededor de 166. Suprimir ciertas habilidades no resulta tan problemático, comenzó mientras extendía unos anteojos formados de sombras. Traigan un clase D, señaló Naruto al cristal de investigación. No tuvo que esperar mucho cuando hicieron entrar a un hombre quizás en los 36 que estaba rapado pero tenía una barba con algunas canas ya visibles. ¿Quieres probar suerte? Extendió una ceja mientras le daba una sonrisa a la chica que inmediatamente volteó al suelo una vez la nueva persona entró a la sala de investigación. ¿Crees que funcionen? Naruto solo extendió más los lentes. Sin quitar su sonrisa. Rápidamente los arrebató de su mano. No veo nada, dijo la chica una vez se los puso. Naruto afinó un poco la intensidad del opacado y luego cerró a los bordes de los costados de su vista. Siempre de manera translúcida para ella pero que no permitía ver sus ojos. La chica miró al hombre. Pasó un minuto. Luego tres minutos, finalmente diez y no pasó nada. Esto a Naruto le sacó una sonrisa. Ser un poco más humano con algunas anomalías muchas veces era reconfortante. Ahora cuando la chica trató de quitarse los lentes notó la particularidad que los atravesaba y no se los podía quitar. ¿Qué? Tranquila, no te molestaran solo será como si tengas unas, buenos sombras en tus ojos. La chica pareció inquieta por la información. ¿Ves muy oscuro? La chica asintió. Para Naruto la noche era como un segundo día y no tenía problemas para ver en la oscuridad y miraba cuál día fuese. Pero lo que ahora era más importante era que debía ajustar la entrada de luz de los lentes de sol. Lo que haría sería que se asemején al comportamiento de un cristal de observaciones que utilizan en las salas de interrogación. El hecho que sus ojos fueran invisibles ayudaba a mitigar el efecto que esta chica producía. Todo a su alrededor era un aura de lujuria, placer y belleza. Era francamente como si te incitara a pecar junto a ella de alguna forma. Sabía que la chica era linda. Pero aún con todo eso, el rubio no estaba interesado en eso en estos momentos. ¿Entonces qué dices de un paseo cerca al lago cuando termine mi turno? Sonrió el rubio mientras extendía la mano a la chica. Cuando la chica estuvo pensando en si tomarla o no. Comenzó a extenderla lentamente. Pero lo que nadie esperó fue ver al clase D cargando contra el rubio como una bestia. No la toques. Gritó con lo que pudo sentir y era desespero y furia como si esperaba mantenerla puramente para él. Lo que nadie, ni los investigadores que estaban anotando en la zona de vigilancia esperaron. Fue ver que de la sombra del sujeto, una estaca como pico salió y atravesó el caneo del sujeto. El cadáver cayó a los pies de Andos mientras la sala blanca se llenaba de lienzos carmesís. Vio a los hombres arriba y hablo sin dejar su expresión alegre. Vengan a limpiar este desastre y necesito que la trasladen de sala de contención. La sonrisa de su rostro no desapareció. Pero tenía cerrados los ojos. Cuando finalmente los abrió, vio a la chica que tenía las gafas para contener su poder involuntario. Cuando esos fríos ojos azules lo vieron. No pudo evitar el escalofrío. Pero, ¿entonces quieres ir a dar un paseo en lo que te reubican? La chica solo pudo asentir y tomó rápidamente la mano amiga. Iré con ella a una caminata, cualquier problema que descontrole las cosas, nublaré los recuerdos de las personas y lo olvidarán. Ahora, ya saben lo que tienen que hacer y cuál es su trabajo, señal o al cadáver en la sala. Él se sacrificaba por sus trabajadores. Lo mínimo que esperaba era obediencia absoluta hacia él y sus motivos. En el momento que uno de ellos replicara contra él. Los marcaría como mal agradecidos. Está bien jefe. Grito rápido uno de los investigadores y los demás lo siguieron mientras bajaban a la sala de contención de 166. El joven espero a que abrieran. Cuando notó que venían los investigadores conjunto a los soldados con unos trapeadores y paños, asintió satisfecho por la dedicación de los hombres con los que trabajaba. Y por ende la dedicación hacía su persona. Antes de salir del cuarto que estaba tomando olor a cobre el chico en sus manos, tejió una bufanda de sombras que tenía un gorro el cual subió para cubrir su rostro y cabello. Luego modificó su vestido para que cubriera sus piernas de forma que hacía imposible ver las deformaciones. ¿Pero cómo haces que no se vean mis astas? El rubio le sonrió. Secretos de mago, dijo el rubio. ¿Pero no se molestaran si salgo? El rubio tomó su barbilla para pensarlo y luego solo se encogió de hombros. Si fueras con una persona normal claro. ¿Pero cómo vas conmigo? Cualquier problema simplemente te traigo utilizando mis puertas y luego regreso a solucionar todo, puertas. El rubio asintió. Así se llama mi habilidad de salto, una teletransportación. Naruto negó. O, entro a un mundo que es mi dominio, en el puedo decidir la distancia que puedo doblar dentro. Un ejemplo. Si tú das un paso aquí, será un paso normal. Pero si das un paso en mi dominio, el paso puede tener la longitud que yo decida. Puedes caminar un kilómetro en un paso. O inclusive retroceder un paso atrás con un paso adelante. Simplemente yo decido lo que quiero en mi dominio, la chica lo estaba viendo con fascinación en su mirada. La mirada de la chica pronto fue a la mano del rubio que estaba esperando. Todo mientras lo que pareció una grieta de sombras estaba formada en el espacio frente a ellos y goteando algún tipo de líquido viscoso. ¡Wow es! Increíble, lo es, asintió el rubio de acuerdo con su boquiabierta amiga. Pronto el rubio entró al portal mientras tomaba de la mano a la chica, de preferencia no quería perder a una anomalía tan valiosa en el reino de las sombras. Sobre todo porque no era un lugar en el que todos se puedan orientar. Aunque si llevaba las gafas eso podría ayudar. Al entrar la chica se sorprendió. Como era de esperar era un mundo sin nada. O al menos esa apariencia daba. Podía notar que habían algunas cosas que simulaban una vegetación, en este caso unas sombras que se miraban cual fuego negro que componían todo el césped del lugar. Caminaron unos 10 pasos hasta que Naruto abrió otra grieta. Gracias a la luz del día que se coló en el reino de Naruto. Pudo notar como todo lo que estaba conformado por sombras parecía borrarse con la aparición de la luz. Pero pronto cuando cruzó al otro lado, la luz golpeó su rostro de forma abrupta esto le hizo tomar su rostro. Fue un golpe directo y contundente. Tallo sus ojos restregando las sombras que cuando la chica alejó sus manos, volvieron a la forma de gafas. La chica podía ver con normalidad, los anteojos solo evitaban que ella fuese vista directamente, esto ayudaba a que la chica pudiera normalizar un poco su vida. Y la ropa sombría era para cubrir sus rasgos anómalos por lo que en general ayudaba a camuflarla entre las personas ya que hacía que fuera menos perceptible al ojo normal. Dime quieres hacer algo en particular. Para la chica todo era nuevo, por lo que no sabía por donde comenzar. Veo que estás nerviosa. ¿Qué tal si vamos a charlar con un viejo amigo? ¿Un amigo tuyo? Digamos que es un viejo amigo que salió a dar un paseo ahora que le comente, esta un, situación, el que yo saliera. ¿Si porque eres más bien una anomalía cristiana? Bueno te llevarás bien con él, esto le valió una mirada de la chica quien atentamente lo vio con una mirada esperanzada. ¿Es un cura? Pero la sonrisa del joven rubio no le dijo nada. Habían aparecido en un callejón. Naruto no quería llamar la atención así de buenas a primeras, es por eso que apareció en este lugar. Le hizo una seña a la chica para que le siguiera, todo mientras iba con la mirada en el suelo. No quería que nadie la viera y era normal, aunque de igual forma la anulaba o suprimía sus habilidades anómalas al crear una frecuencia opuesta a las que la chica emanaba naturalmente con ayuda de sus sombras. El joven podía hacer que pasara desapercibida. Señor, dígame, porque, Naruto sabía lo que quería decir. Eres una niña que ha tenido muchos problemas, no veo por qué no ayudar a alguien que necesite una mano, la niña una vez escucho eso alzo la cabeza. Por eso pedí que te transfirieran aquí, necesitaba charlar contigo para comprender el tipo de persona que eres, espere usted pidió mi traslado. Sin verla asintió, mientras esquivaba una persona y la chica rubia chocaba con ella al mismo tiempo que se disculpaba rápidamente. Naruto embobó al hombre con el que la chica tuvo contacto para nublar su mente y borrar esos últimos segundos. Prefería ahorrarse los problemas. Por eso la siguiente persona fue apartada bruscamente por el rubio para evitar que la chica lo tocase. Entonces, ¿quién es la persona a la que vamos a ver? No quería arruinar la sorpresa por lo que el rubio solo sonrió mientras se hacía el desentendido. Quién sabe, a lo mejor es alguien quien te caiga bien, dijo llegando por fin a lo que parecía un café. Tenía un nombre muy genérico. ¿Lilis Cofe? ¿Qué puedo decir? En mi rubro trabajar altas horas de la noche es común por lo que estoy acostumbrado al café, ¿está seguro que sus superiores no se molestaran porque me saque de las instalaciones? El rubio se encogió de hombros mientras entraba y abría la puerta para ella. Que lo hagan, si comienzan con estupideces más les vale encontrar otro imbécil inmortal que esté decidido a sacrificar su culo por unos malagradecidos como ellos. Claro esto último de malagradecidos si me recriminan que te saque de las instalaciones siendo un investigador de nivel 5, dijo con una sonrisa el rubio. ¿Pero por qué tienes un rango tan alto? El rubio la ignoró para centrar su atención en la persona a la que buscaban, parecía que ya había ordenado para ellos por lo que se acercó mientras era seguido de cerca por la chica, quien se molestó un poco por la actitud del rubio. ¿Qué hay de nuevo viejo? Dijo el rubio con una sonrisa de oreja a oreja al ver al hombre en la mesa. Lo que saludó a ambos fue un hombre de apariencia de 45 años, con un cabello canoso y una barba frondosa también sus ojos parecían emanar poder al igual que toda su aura era de autoridad pero al mismo tiempo emanaba amor. Estaba al lado de un agente si su bata era algo. Quizás de rango 3, pero la sorpresa en su rostro era visible al notar al rubio que iba en conjunto con una chica. Chica quien se quedó viendo al suelo. Oh Naruto mi niño, ¿cómo te va todo? El rubio bufó mientras empujaba a la chica para que se sentara. Diría que tranquilo después de investigar una nueva anomalía, el hombre asintió. Cuando nos dijo que se iba a juntar con alguien nos preocupamos por un momento. Pero le alegro que sea el investigador perfecto con quien vayamos a pasar el rato, dijo el hombre claramente nervioso. Son muy permisivos contigo ¿no? Sonrió el rubio viendo del viejo al hombre. Señor puedo preguntar ¿quiénes son? Dijo la chica nerviosa. Oh, ¿y quién es esta jovencita chico? Ella es el SCP-166. SCP-166 Este es el SCP-343. También conocido como Dios, el investigador de rango 3 abrió la mandíbula que cayó al suelo. 166 abrió la mandíbula que también cayó al suelo. Después de todo, a 166 se le fue negado múltiples veces el llevar un cura a su área de contención. Pero aquí el rubio lo trajo a hablar con el que es considerado el mismísimo Dios. Así que ella es Epon. Que este extraño que se hacía llamar Dios, supiera su nombre cuando nadie o casi nadie en la fundación lo supiera, hizo que sus ojos se abrieran a lo grande. Te seré flanco 166, te mentí te traje aquí no solo para que salieras un rato, sino más bien para que en primer lugar hables con este tipo. Y segundo porque puedo utilizar a alguien como tú en uno de los trabajos que tengo. Siendo en este caso. Localizar de nuevo a 001, el hombre pareció serio. ¿Por qué lo buscas? El rubio miró a 343. Necesito encontrar el Edén para comprobar una cosa, el viejo hombre miró a los ojos del rubio, pero este no se intimidó y regresó la mirada. La tensión era palpable. ¿Por qué buscas el Edén? El rubio se puso serio. Los objetos que nunca deben juntarse están siendo recolectados, lo que sorprendió de mala manera al hombre mayor. La necesito porque al ser mitad Sucubus está conectada al infierno. Servirá de farol para 001, y lo que es más importante, me permitirá obtener el holder de la adaptación. Dime niño engendrado por las sombras, ¿cuál es tu motivo para buscar la corona de las espinas? Por primera vez en mucho tiempo 166 vio como la sonrisa del rubio se fue por completo. Mi motivo, lo que busco es. Gente aquí dejaré este capítulo de la historia, sin más ya saben que si les gusto pueden dejar un like que me ayuda a saber que les está gustando. Suscribirse que me ayuda un montón, compartan para que llegue a más personas, comenten que los leo y respondo en los comentarios, sin más yo me despido y los veo en un nuevo capítulo. Chao.